Buenos días, mi nombre es Anuil Rosa, soy la secretaria nacional de organización del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. La mañana de hoy vamos a ofrecer la opinión del buro político en nuestra acostumbrada rueda de prensa sobre la rendición de cuentas que ofreció el presidente de la República en la Asamblea Nacional desde el buro político queremos decir que es la desmemoriada rendición de cuentas que está inflada y que registra en su mensaje cinco trimestres de crecimiento en el 2021 y 2022 en la cual pues los anuncios son pocos para la clase trabajadora y noticias alentadoras para los capitalistas. Este mensaje anual no refleja la realidad del pueblo en su vida cotidiana, en la sobrevivencia alimentaria y sus medicinas y muestra la desconexión completa que existe con respecto a la vida que padece hoy la clase trabajadora y frente a ello los trabajadores se organizan para luchar, para defender sus justas demandas y la respuesta del gobierno nacional es la persecución y la judicialización de los trabajadores. Es evidente que no hay respeto al debido proceso, no se cumple con las boletas de escarcelación como el caso de la trabajadora Johanna González que tiene más de un año con la boleta de escarcelación. Frente a ello pues queremos decir que el Partido Comunista de Venezuela cumplió con no acudir a esa pantomima y bueno como siempre lo ha hecho se mantiene del lado de las justas conquistas de la clase trabajadora en defensa de las movilizaciones que se vienen desarrollando. Como segundo tema tenemos la necesidad que hoy tiene la clase trabajadora y frente a ello el Partido Comunista está en la calle luchando por la más amplia unidad de acción por los derechos laborales y sociales. frente a la ofensiva del capital y sus aliados de Miraflores, no solo producto de los embates de la crisis capitalista y las agresiones imperialistas, sino de las políticas antipopulares del gobierno de Nicolás Maduro. Ayer, 15 de enero, se celebró el Día del Maestro, en la cual el Partido Comunista de Venezuela acompaña sus justas demandas con respecto a la dignificación de la profesión y a la restitución de los derechos conculcados y con ellos estamos movilizados en las calles en esta jornada nacional de protesta que nuevamente se produce el día de hoy porque los maestros en la calle también están educando y están luchando. Frente al mensaje de desconexión que envía el presidente de la República, nuevamente a través de la bonificación del salario, que se vuelve sal y agua para los trabajadores, bueno, se evidenció un bono contra la guerra económica que no recoge las justas demandas de la clase trabajadora en la cual el Partido Comunista también se une a la exigencia del aumento general de los salarios y pensiones indexados a la canasta básica, lo que establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela queremos denunciar la actuación de los voceros nacionales del gobierno quienes señalan al Partido Comunista y a los trabajadores en las distintas movilizaciones a los que califican de extrema derecha, pues que se evidencia la utilización de las fuerzas de choque para intentar atemorizar la utilización de las fuerzas represivas para intentar neutralizar las justas demandas de las y los trabajadores del PSB. Reconoce que en estas movilizaciones de la Jornada Nacional de Protesta existen diversos actores que sin embargo nos movilizamos por la defensa de los derechos de los trabajadores y bueno, también queremos preguntar con quién se sienta el gobierno a negociar. El resultado es que lo hace con la derecha venezolana, con la extrema derecha en México y no con la clase trabajadora en Venezuela. Hemos enviado un mensaje público referenciando el mundo al revés de la línea discursiva del aparato del gobierno nacional de Nicolás Maduro que intenta agredir ante la opinión pública al Partido Comunista de Venezuela y a nuestro secretario general, el camarada Óscar Figuera quien es el vocero del Partido Comunista de Venezuela en la Asamblea Nacional. Exigimos la eliminación del memorándum 2792 del Ministerio del Trabajo que de forma deshonrosa firmó Piñate junto también al instructivo NAPRE que lo que hace es evidenciar que el gobierno está de espalda a la clase trabajadora nosotros demandamos la restitución de la contratación colectiva saludamos el Pleno Nacional de las y los trabajadores que realizamos este sábado en el edificio Cantaclaro y de forma remota en todos los estados del país. Es decir, hay una organización que hoy se desarrolla frente a las demandas de organización, movilización y defensa de las conquistas alcanzadas por las y los trabajadores de la educación y junto a ello el Partido Comunista de Venezuela también participa y escucha la opinión de todas y todos para organizar y movilizar que es el llamado que hacemos en este 2023 para organizar las justas demandas pero también para el llamado a la unidad de la clase obrera venezolana de la clase trabajadora y bueno, estamos en la primera línea en la calle defendiendo las justas conquistas por eso queremos hacer del conocimiento público para el trabajador y la trabajadora para la familia venezolana para que se sumen al Comité Nacional de Lucha por Salarios Dignos que hoy es una justa demanda de todas y todos los venezolanos también queremos solidarizarnos desde el Partido Comunista de Venezuela con la clase obrera decidor y las empresas básicas sabemos pues todos los elementos disuasivos que utilizó el Gobierno Nacional que a través, bueno, de todo el aparataje institucional neutralizó las protestas y debió los objetivos frente a las justas demandas de los trabajadores ¿qué hizo el Gobierno Nacional en esta semana? pues detuvo a los trabajadores sidoristas realizó hostigamiento hacia los principales dirigentes sindicales y estableció una mesa de negociación que aleja las luchas por la defensa del salario intentando colocar sobre la mesa nuevamente acciones de bonificación que no recogen pues los planteamientos de la y los trabajadores sidoristas y de las distintas empresas del Estado venezolano estratégicas en Guayana también en el Partido Comunista de Venezuela queremos solidarizarnos con las luchas del pueblo latinoamericano y muy particularmente con el pueblo peruano con la clase trabajadora en Perú que es víctima de una brutal represión que ha dejado más de 40 asesinatos en los últimos días y que hoy se ha anunciado un decreto de estado de emergencia que pretende contener la lucha por las elecciones y por la Asamblea Nacional Constituyente es decir, desde el Partido Comunista de Venezuela nos unimos a las justas protestas para el rescate de la democracia del pueblo peruano y saludamos la organización la movilización y el combate de las y los trabajadores en Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!